Logramos detener al pro que nunca dejaba jugar a los demás en paz Casualmente el día de ayer me encontré al fuso mexicano en una partida privada Y quise arreglarlo como hombres a puño limpio Y aquí se decidía todo O yo hacía justicia, o él seguía siendo de las suyas Pero un desgraciado se metió en la pelea haciendo que me dieran dos golpes de más Accidente o cómplice Me sabotearon ese combate, pero hay una prueba indiscutible Nos vamos a mi penúltimo video Y si nos vamos al minuto 6 con 38 Veremos esto Ey, nos quieren... Y si nos vamos al minuto 7 con 8 Pasará lo siguiente Matamos a Josué Mexicano nuevamente Estamos haciendo justicia Y finalizamos en una bonita win Oh, ganamos Por fin logramos detener al monstruo de las partidas privadas Por fin la gente pudo jugar bien Por fin todos... Espera, ¿qué es eso? Acabé con 30 kills Eso quiere decir que Josué Mexicano ahora sí los dejó jugar Pero... pero yo no Ahora no los tengo que cuidar de él Ahora los tengo que cuidar de mí Ramón Gracias por ver el video.